Adela Noriega, una de las artistas que se mantiene en el escándalo tras formar parte de una relación con uno de los expresidentes de México y terminar desterrada del país, volvió a la carga y una inédita foto daría cuenta de su apariencia actual. Son diferentes los rumores que rondan en torno a la actriz Adela Noriega debido a que se mantuvo alejada de los reflectores desde hace más de 10 años por lo que el misterio sobre lo que hacía para ganarse el pan de cada día prevaleció en los corazones de sus fans. La última colaboración que Adela Noriega tuvo en televisión fue en 2008 con la telenovela Fuego en la Sangre y su compañero Fernando Carrillo se encargó de decir que la estrella estaría próxima a regresar a la televisión, aunque dicha información siempre permaneció en el plano del rumor. Por su parte, el periodista Gustavo Adolfo Infante afirmó en el programa de primera mano que Adela Noriega vive en México y que se retiró para siempre de las telenovelas. Gustavo Adolfo Infante reveló que Adela Noriega tiene una pequeña casita en la zona de Polanco, pero también esos datos siguen al aire. Para confirmar la teoría sobre la presencia de Adela Noriega en México, la usuaria de Twitter María Parado publicó una fotografía en la que se vio a la actriz de 49 años supuestamente paseando por las calles de la Ciudad de México. Fuentes cercanas aseguran que la imagen es actual y que salió al aire el 21 de diciembre, pero será la propia Adela Noriega quien confirme o desmienta esa hipótesis. Fotografía Twitter con información de Sipse, la silla rota y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!